Producciones Brian Records Internacional Agencios Agencios Se unir Agencios Educacional Un Salud Agric Wolf Agencios Un Salud Acompañamos, para la bandera de Seba, dejamos todos en Cuidra, y se juntarán y llevamos. Sacando el cobrerito, sacando el cobrerito por favor. Sacando el cobrero, sacando el cobrero por favor. Sacando el cobrero, sacando el cobrero por favor. El baile de mi sombrero se muere en esta naltea El baile de mi sombrero se muere en esta naltea Poniendo de bajo corazón, poniendo de bajo corazón Y la de una media vuelta, y la de una vuelta entera Y la de una media vuelta, y la de una vuelta entera ¡Eso vamos a seguir! ¡Eso vamos a seguir! El baile de mi sombrero se muere en esta naltea El baile de mi sombrero se muere en esta naltea Poniendo de bajo corazón, poniendo de bajo corazón Y la de una media vuelta, y la de una vuelta entera Y la de una media vuelta, y la de una vuelta entera ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Seguimos bailando, seguimos ¡Vamos a bailar, bailadito! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar, bailadito! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar, bailando! ¡Vamos! ¡Santarito! ¡Santarito! ¡Con cariño, con cariño! ¡Vamos! ¿Qué están ballando los organizadores? ¿Dónde está la gente en la camisa de ESCO? ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la mujer más alegre de la noche? ¡Ságana mucha! ¡Los caballeros chismadores! ¡Vamos a seguir! ¡Sí! Y se venga, señora, representante, señor Toni, por favor, para probar el pieza. Y se venga, señora, representante, señor Toni, por favor, para probar el pieza. Y se venga, señora, representante, señor Toni, por favor, para probar el pieza. ¿En dónde está mi bella flor? ¿En dónde está mi gran amor? ¡Vamos a seguir! Desde lejos del reloj, tú tienes otro amor. Desde lejos del reloj, tú tienes otro amor. Te quise verte y no puedo porque tienes otro amor. Te quise verte y no puedo porque tienes otro amor. ¡Vamos a seguir! ¡Vuelve a las mujeres que tienen los sabores! ¡Lévate los sabores arriba, por favor! Y se para las chicas solteras por aquí. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Báilame, brinda! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! No te veas lejos de lo que tú tienes, otro amor Déjate de esta luz que le doy el río ¡Vamos con cariño! ¡Vamos! ¡Con las caritas! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Vamos! ¡Con cariño! 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 ¡ Tú eres bonita, como una florita Por eso te quiero, mi linda zarita Tú eres bonita, como una florita Por eso te quiero, mi linda zarita Eso con cariño, vamos como veamos Vamos cariño Para los cariñadores, para que nos lleguemos en esta bonita realidad Con cariño, con cariño Querida zarita, vámonos conmigo Fiesta, piedritas, yo quiero, llévate Querida zarita, vámonos conmigo Fiesta, piedritas, yo quiero, llévate Eso con cariño, como veamos Tú eres bonita, como una florita Por eso te quiero, mi linda zarita Tú eres bonita, como una florita Por eso te quiero, mi linda zarita Eso para las chicas enteras, no, en la voz Para los puertos, enamorados Vamos cariño Y eso, la puertita, la puertita La ponera, vamos a ver Con cariño, con cariño Seguimos bailando, seguimos, seguimos Y eso, la puertita, la puertita Ahora sí Vamos a hacer bailando, la puertita Los pies por ahí Vamos ahí Vamos a hacer bailando, la puertita Vamos a hacer bailando, la puertita para que te deje como venga para que te deje como venga vamos a ver, o si nos pierden con las palmas arriba o si nos pierden con las palmas arriba o si nos pierden con las palmas arriba vamos a seguir 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 Yo también te quiero, yo también te amo Si me estás queriendo, si me estás amando Yo también te quiero, yo también te amo Es como así Si me estás queriendo, si me estás amando Yo también te quiero, yo también te amo Si me estás queriendo, si me estás amando Yo también te quiero, yo también te amo Vamos a seguir Yo también te quiero, yo también te quiero, yo también te quiero Yo también te quiero, yo también te quiero Yo también te quiero, 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 yo también te Así será mi vecino, tu vivito, tu serito Así será mi vecino, tu vivito, tu serito Esa con cariño, vamos Nosotros por ti eres diferente, cuando perro me quita Cuando perro me quita, cuando perro me quita Así llorando te quiero, la chiquita que quiere Así llorando te quiero, la chiquita que quiere ¡Oh sí! Esa es linda, chiquita, así feliz seremos Esa es linda, chiquita, así feliz seremos A mi casita, chiquita, para ya nos separamos A mi casita, chiquita, para ya nos separamos Esa con cariño, vamos y 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 Guapita querida, ábreme la puerta, dame una forzada, por la noche vengo, guapita querida, ábreme la puerta, dame una forzada, vamos a seguir. Mira que he cansado, lleno de trabajo, guapita querida, ábreme la puerta, dame una forzada, mira que he cansado, lleno de trabajo, guapita querida, ábreme la puerta, dame una forzada, vamos a seguir. Para cubrir toda la memoria, vamos a seguir. Mira que he cansado, lleno de trabajo, guapita querida, ábreme la puerta, dame una forzada, vamos a seguir. Por la noche vengo, guapita querida, ábreme la puerta, dame una forzada, vamos a seguir. Mira que he cansado, lleno de trabajo, guapita querida, dame una forzada, mira que he cansado, lleno de trabajo, guapita querida, dame una forzada, y eso va a caerita, va a caer, vamos a seguir. Vamos a seguir. Eres con cariño, con cariño, con guapita querida, vamos a bailar. Eres con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, dame una forzada, dame una forzada, guapita querida, dame una forzada, Mira que he cansado, de todo el trabajo Guamita querida, dame una forzada Guamita querida, ábreme la puerta, dame una forzada Ponga noche en vivo, guamita querida Ábreme la puerta, dame una forzada Vengo, guamita querida, ábreme la puerta, dame una forzada Guamita noche en vivo, guamita querida Ábreme la puerta, dame una forzada ¡Vamos a seguir! 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 Viste muy solido, así me dejaste Oye mi guandita, oye chiquitita Viste muy solido, así me dejaste Oye mi guandita, oye chiquitita Así Así a los meses, yo tengo al fin Oye mi guandita, oye mi guandita Así a los meses, yo tengo al fin Oye mi guandita, oye chiquitita Viste muy solido, así me dejaste Oye mi guandita, oye chiquitita Viste muy solido, así me dejaste No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no DJ, animación, filmación, fotografía, mezclas en audio y video. Producciones Friyan Records Internacional. Es cosa de grandes. Contáctanos ahora mismo. 099-821-561. 099-821-561. Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar, Cañar, Ecuador. Porque Producciones Friyan Records Internacional estará comandando tu fiesta. Producciones Friyan Records Internacional. Ofrece servicios de estudio de grabación, pistas, amplificación, artistas, DJ, animación, filmación, fotografía, mezclas en audio y video. Producciones Friyan Records Internacional. Es cosa de grandes. Contáctanos ahora mismo. 099-821-561. 099-821-561. Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar, Cañar, Ecuador. Porque Producciones Friyan Records Internacional estará comandando tu fiesta. Gracias. Wiretracto también haciaектив a la calle 3 de Noviembre. Paradgrañaindung por�� en la calle 3 de Noviembre. Que persona es más suwandipo en la calle 3 de Noviembre. Paraguay en la calle 4 de Noviembre. Pero no. Esto es muyficiente. Y gracias.